Pese al colapso en las calles de Morelia por los distintos bloqueos que realizaron integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, fue nula la presencia de agentes de la Guardia Civil de Michoacán, del Agrupamiento de Seguridad Vial y de Tránsitos Municipales para auxiliar automovilistas, rutas del transporte público y peatones desorientados por la situación. En un breve sondeo realizado por este medio, ciudadanas y ciudadanos afectados por los bloqueos a la circulación vial lamentaron que la situación haya afectado a la ciudadanía en común pese a la disputa entre trabajadores y el gobierno del estado que dejó de nueva cuenta a la sociedad civil en medio. Igualmente explicaron que a causa de las movilizaciones, muchos de ellos perdieron citas, no pudieron trasladarse a otros sitios y en el caso del transporte público, las y los pasajeros se encontraron en total confusión. No, no se puede trabajar, ¿quién dijo, quién habló de trabajar? No se puede trabajar. Sí, pues es que andamos por todas las calles y no sabemos en dónde va, para dónde se va la gente y la gente está desorientada, no sabe para dónde le dimos y nosotros lo que queremos es llegar allá porque tenemos cuenta, tenemos patrón, tenemos trabajador y se nos hace un caos. En ese sentido, lamentaron la total ausencia de las autoridades, especialmente de policías estatales o municipales, pues consideraron que los bloqueos masivos del Estaspe no eran tan necesarios respecto a su inconformidad. ¿Usted ha visto apoyo de tránsitos, autoridad municipal? En absoluto, no, ni siquiera los he visto el día de hoy a ninguno. ¿En Estadlago ni en el municipio? No, no, ninguno. No, no, se apunta. Dígese ahorita cómo se ve. Ella es obra de cliccate y está solo allí. ¿Y cómo ha visto que haya tránsitos o seguridad vial apoyando o no? No, yo no he visto los lados. Informó Paranoti 13, Oscar Mendoza.